¡Bien chicos! ¿Están listos? ¡Listos! ¡Esos percas! ¿Listos? ¿Por qué nos depara? Así que a gozarlo, se dijo a ver qué pedo con esto. ¡Ganamos otra vez! ¡No es justo! ¡El culo gordo de Carmen acelera más el trineo! ¡No me llames gordo, token! ¡Es nuestro turno en Anos de Circo! ¡Esto es de hombres! ¡Sí! ¿Por qué no van a lavar platos o se embarazan o algo? ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Los trineos son del escuelito! ¡No de ustedes! ¡Las niñas no saben de esto! ¡Hagan otra cosa! ¡Sí! ¡Que lo hacemos diez veces mejor que ustedes, payasos! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Les patearíamos el culo! ¿Nos tiramos una loma de verdad? ¡Sí! ¡Eso mismo! ¡Sí! ¡Sus mejores cuatro contra nuestras mejores cuatro! ¡Será fácil! ¡Pues nos vemos el sábado en la colina Phil Collins! ¡En la colina Phil Collins el sábado! ¡Listo! ¡Nos vemos y que triunfe la mejor mujer! ¡Come cacas! Ok... ¡Lista! Terrible, ¿eh? Los tiempos de antes... ¡Daremos una paliza! ¡Sí! ¡Ya verán! ¡Desafo con las quiénes! ¡¿Quién aquí?! ¡Sí! ¿No saben lo buenos que son Stan, Kyle y Kenny? ¡Sí! ¡Y con el enorme c***o de Karmant a bordo, seguro ganamos! ¡Token, te juro por Dios! ¡Me dices gordo una vez más y te rompo la cabeza! ¡Gordo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya lo enfriaron! ¡Eh! ¡Eh! ¡No respira, eh! ¡Karmant! ¡Oh! ¡Uh-oh! Y quiero que sepa que esa conducta es inapropiada, jovencito Eric, ¿no ves que pudiste herir seriamente a tu amiguito? Perdóname, mami No te disculpes con nosotros, sino con él Perdóname, token Espero que hayas entendido que apedrear a la gente está mal Seguro, señor Maki, estoy muy apenado ¿En qué estaba pensando? Lo que me queda ahora es vivir día a día ¡Nos vemos! Le chupo un huevo Esta vez no, Eric, aprenderás a respetar a tus amiguitos Tienes dos semanas de penitencia ¡No, joda! Sí, joda, ok, y asunto concluido, vámonos Consejero Maki ¿Sí? Soy el agente Sharp y él es el agente King del FBI Investigamos el caso de la pedrada Ok, ya está resuelto Eric Carman será castigado por dos semanas en la escuela Me temo que es más complicado que eso, señor consejero Pero verá, como la víctima se trata de un afroamericano Se considera un crimen de odio Oh, balistas madres, Carman ¿Qué c***o es eso? No creo que sea... Hay nuevas leyes que hacen de un crimen de orden racial, étnico o sexual Una ofensa federal ¿Qué? ¿Ofensa federal? No, no ¡Oh, no! Lo sentimos, señora Carman, pero cumpliremos con la ley Su hijo quedará bajo custodia y será enjuiciado en un juzgado federal ¡Oh, Dios mío! El crimen de odio del siglo está en proceso y nos trasladamos ahí en vivo Su anfitriona, Leslie Smith ¿Qué torna un gordito de ocho años en un racista rabioso capaz de comentar un crimen racial? Vamos en vivo a la corte donde estamos a punto de escuchar al acusado Señor Carman, ¿conoce a un niño llamado Token? Ah, sí ¿Quién es Token? Es un niño negro que va a mi escuela ¡Negro! ¡Ha dicho negro! Pero, ¿es verdad, no? ¿O cómo se los diría? ¿Una persona afroamericana? ¿No, verdad? O sea, es lo mismo que cuando le dices a una persona blanca, blanco A una persona negra, le dices negro, ¿no? O la estoy cagando Ahorita mismo me van a afunar de una forma epicarda ¿Lo llamó negro? Es negro ¡Oh, lo dijo otra vez! Es un afroamericano y usted decidió victimizarlo ¿Oh, sí? Las ideas radicales inflamaron su cerebro enfermo porque usted odia a los afroamericanos No, odio a los hippies ¿Qué? Los odio, hablan de preservar al mundo Pero conducen autos que gastan mucha gasolina y usan brazaletes ridículos ¡Los odio! ¡Les paquearía las bolas! Oh, mi niño Señoras y señores Es por esto que existen leyes contra el crimen de odio Este monstruo cometió un crimen No contra un individuo Sino toda una raza Hagan justicia y encierren a este culo gordo en la cárcel ¡No me llames gordo, cabrón! La fiscalía recesa Recuerden, la carrera de trineos es este sábado, m***as ¡Lo sabemos! Esto es horrible, hay que sacar a Carmen de aquí para practicar Eric Cartman ha sido hallado culpable de un crimen de odio Por lo tanto, lo sentencio a ir a la cárcel juvenil a la moza Hasta que cumpla 21 años ¡No! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Tanto así? 21 años, eh Y recordemos que Cartman creo que tiene aquí 8 años ¡No mames! ¡No! Estoy dando un ejemplo con usted Para que todos aprendan la lección Si quiere hacer daño a otro semejante Asegúrense primero de que sea de su mismo color Ok, gracias por esa lección Se levanta la sesión ¡Yuuh! Albasiles, esconden a ese bastardo a la cárcel Sí, señor A ver, tú ¿Dónde está? ¿Juga? ¡Kenny, kenny, sácame de la ciudad! ¡Van a encarcelarme por un crimen de odio! ¡Llévame a México! ¡Cálmate, kenny! ¡No! ¿Aún tienes el camioncito que recibiste en navidad? ¿Eh? ¡Entonces vamos! ¡No hay tiempo que perder! Creo que era más rápido de caminar, ¿eh? Misión fuga Última hora La persecución en el corredor 285 Oeste de South Park El criminal Eric Cartman intenta eludir a sus perseguidores federales En el pequeño Go-Go-Acción Bronco de su amigo Desde el aire Greg Numins en vivo ¿Greg? Tom, todo indica que el Go-Go-Acción Bronco va rumbo oeste La policía lo sigue de cerca Pero como es común en estas persecuciones Se mantienen a distancia para evitar accidentes Parece que el prófugo intenta hacer una audaz maniobra En una salida de la 285 Se dirige hacia una área residencial Esto pudiera ser peligroso ya que hay peatones ¡Coño, Kenny! ¡No puedes acelerar! ¡No, no, 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 no! Tom, la policía colocó barricadas en la salida de la autopista Puede que allí concluya la persecución Bien, esto terminó Detenga el Go-Go-Acción Bronco y salga con las manos en alto Esto va a tardar un poquito, ¿eh? ¡Que lo detenga, le digo, y salga con las manos en alto! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va a estrellar! ¡Ah, cuidado! Ok Loco, hijo de p*** Tomame, güey Tiene un pinche agotito de juguete ¿Y le tienen miedo a eso? Ya han transcurrido más de 13 horas Si la cacería no llega a su fin ¿Qué c***os hacen? La persecución llegó a Arizona Y se aproxima a la frontera mexicana Si Kenny lleva a Carmen a México ¿Cómo ganaremos la carrera del sábado? Ten calma Este camioncito lleva baterías D Y pronto quedará sin carga ¡Lo haremos, Kenny! ¡Llegaremos a México! Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo ¡No, no! ¡P***! ¡Hola! Llamo para recordarles Carmen irá a la cárcel Y la carrera es en 4 días, mab*** ¡Hija de p***! Hasta los 21 años, ¿eh? Ya llegamos Este es el final El centro de máxima seguridad juvenil a la moza Trata de escapar Y te dispararé Donde quiera que esté ¡Aaah! ¡Qué bonita! ¡Se ve adorable! Seguramente Es un osito Con un pinche arma O sea What the f*** Ok Terrible cárcel, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Bebés? ¿Pero qué hicieron estos bebés Para estar acá? Prisionero 24601 llegando Sígame, prisionero Se levantará cada mañana a las 5 en punto El encierro es a las 9 en punto A las 10 Hay registro sorpresa en busca de contrabando A las 11 y media es la siesta Seguida de toma de huellas digitales Tu compañero de celda es Romper Stomper ¿Quién es Romper Stomper? Soy yo Y no quiero a otro en mi celda Tu opinión no cuenta, Stomper Enséñale al preso lo que es esto Uh, Carmen Te van a pegar, ¿eh? Oh, lo haré Y su culo será mío No, ni siquiera te van a pegar, Carmen Te van a coger, ¿eh? Bien, chicos Parece que Carmen no montará con nosotros Por unos 13 años Mientras necesitamos a alguien Para la carrera del sábado Sí, era el peso de Carmen Lo que nos aceleraba Hay que buscar otro niño gordo Vamos, ¿quién le sigue a Carmen en gordura en South Park? Ah, creo que el que sigue es Clyde Bien, ven aquí, Clyde No soy gordo Carmen no está Y ahora el gordo eres tú Sí, gordo Pon tu c*** en el trineo Eh, yo no soy gordo Soy fuertecito Sí Se convirtió en Carmen Sí, eso dicen todos ¿Listos? Ya Sí ¡Ah, qué basura! No tenemos peso para movernos Hasta el sábado, come caca Muy trabajo, gordo Bien, bien, bien Carne fresca Danos una buena razón para no romperte los brazos Sí Ah, porque soy como ustedes Ah, soy uno de ustedes Ah, sí Yo pienso que hay dos clases de chicos en el mundo Los que gustan de los animaniacos Y los que no gustan de los animaniacos Estás con nosotros o en contra Así que habla Oh, ah, bien Personalmente Yo Ah, yo ¿No me gustan los animaniacos? ¿Es la respuesta correcta o la mala? Ni a nosotros Oh, gracias Jesús ¿Ya somos amigos? No No hay amigos en la prisión Entras solo y te vas solo No creemos en los amigos Sí Sí Yo tampoco Son m***a Y ahora ve a conseguirme cigarrillos Y te diré cómo escaparte de aquí Ok Bien, todo resuelto ¿Pero de dónde van a sacar cigarrillos? Suelto Se ponen más peso en el trineo Ladrillos cubiertos con ropa de niño Para que las niñas crean que es otro chico Ah, es una idea genial Bien, ¿ya no estoy en el equipo? ¡Cállate, porro! ¿Por qué no comes chicharrones grasientos m***a inflado? ¡Hala madre! Es que los insultos de antes eran Eh, funarísimos, eh Vamos a probar Ojito ¡Milio, que rápido! ¡Milio, que rápido! ¡Salta, salta! Tengo un mal presentimiento Sabía que se iba a morir, eh Como son las temporadas antiguas Kenny siempre muere Oh, Dios mío, matamos a Kenny ¿Matamos a Kenny? Matamos a Kenny ¡Somos hijos de p***! No funcionó ¿Qué más se puede hacer? Nada más va a funcionar La verdad es que sin Carmen Perderemos contra el grupo de niñas Oh, odio la idea De que mi sexo pierda Frente a unas cuantas mujeres Será un día de luto Para todos los hombres ¿Saben algo, chicos? Creo que no apreciábamos El gran culo de Carmen Si Si hubiéramos sabido lo especial Que era contar con su culo gigante Nunca logramos comprender Lo único y mágico que era Ese culo Yuju, que divertido Oh, parece que perdieron Contra un miembro Buena suerte el sábado Qué pedo con las mujeres también, ¿eh? Las chicas muy agresivas ¿Saben qué? No hay otro remedio Hay que sacar a Carmen de la cárcel ¿Ah? ¿Cómo? Vi una película donde horneaban Una torta con una lima dentro ¡Genial! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Te cepillas bien los dientes? Sí, mami ¿Y no dejas caer el jabón? Sí, mami Hola, mami Jovencito, es la cuarta vez Que llegas tarde a la visita ¡Estás castigado! ¡Oh, no! Hacen que sea rápido Hola, chicos ¡Hey, gordo! ¿Qué tal la cárcel? ¡Es muy jodida! ¿Qué crees? ¿Por qué coño cometiste un crimen de odio? ¡Vamos a perder contra niños por tu culpa! Sí, tienes que escapar de aquí Toma esta torta Tiene a Noamil dentro de ella ¿A qué? ¡Anoamil! ¿Qué es eso? ¡Hey, c***o de manteca! ¡Anoamil! ¿Para qué puedas repaxe de la Noisir? Sí, estúpido, broresenis Adoro la torta Pero no nos dejan pasar nada para las celdas ¿No dejan qué? ¡Noisatla! ¿O el taxado, raguel y uganel? ¿O no y aroja? ¿O en el cede? ¿O en el cede? ¿O en el cede? Sí Eso no importa ahora Chicos, ¿trajeron los cigarrillos? Sí, los trajimos Pero no debes fumar Cada año más de un millón de personas mueren ¡Dame los c***os cigarrillos! Si quieren que regrese y garen la carrera Denme los cigarrillos ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través de los hoyitos de cristal Es lo que todos hacen Pero te revisarán cuando regreses ¡Lo sé! Tengo que esconderlos en mi culo ¡Auch! ¡Y esa madre va a oler a culo, eh! ¡Literalmente! ¡No! ¿Karmand? ¿Por qué hiciste eso, güey? ¡Ay, eso no es gracioso! ¡Bien, toma! A ver ¡Aquí van dos! ¡Ay, que no mames! ¡Se lo están metiendo de verdad! ¡A ver! ¿Quién? ¡Aaah! 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 ¡Guau! ¡Qué sierra de no haber visto nada de eso! ¡Ni yo! ¡Bien, chicos! ¡Con su permiso! ¡Debo a marcharme! ¡No te tires un pedo o harás señales de humo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Muy graciosos los dos! ¡Ja, ja! ¡Qué mierda no poder darle la lima! ¿Ahora qué hacemos? ¡Sólo una cosa! ¡Visitar a Tolkien a ver si perdona a Karmand por odio criminal! ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¿Sí? ¿Trajiste los cigarrillos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre Karmand! Tiene ganas de sacarlo de una vez. ¡Los tengo escondidos dentro del culo! ¡Bien! ¡Ahora ve al inodoro y haz caca que yo vigilo a los guardias! ¡Vamos! ¡Halgan cigarrillos de mierda! ¡No quieren salir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lalió uno! ¡Vamos! ¡El otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Qué pendejo! ¿Le bajaste? ¡Cuando por ocho años cagas y la bajas, eso se convierte en reflejo! ¡Por favor, ayúdame a escapar! ¡Pues no, gordo! ¡Ya te lo dije! ¡No soy tu amigo! Y si quieres que te ayude, tendrás que pasarme otra cosa de afuera. ¡Hijo de p***! ¡No sabía que Token vivió tan lejos! Sí, sabes, llevan niños de muchas razas a la escuela para promover culturas. Sí, pero ¿no es Token el único? Sí. La mansión de Token. Hola, ¿Token puede jugar? Bien, aún le duele la cabeza, pero pueden entrar si quieren. ¡Claro! Token, no quieres que apretamos contra niñas, ¿no? No. Pues llama a la cárcel ahora mismo y di que perdonas a Carmen por ser una bestia estúpida. Sí. Me temo que no es tan simple, niños. ¿No es? No, el único que puede dejar salir a Eric de la cárcel es el gobernador. Oh, perdón. No, estoy de acuerdo contigo. ¿Ah? Sí, no estoy de acuerdo con esa ley de crimen de odio. Es más, me encantaría que ustedes fueran y se lo dijeran al gobernador. ¿Y por qué no lo hace usted mismo? Él no me oiría, Andy. ¿Por qué? Porque soy negro. Oh. Ah. Todo tiene sentido. Oh. Siéntense, niños. Les daré una clase sobre las leyes de crimen de odio. ¡Ah! 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 Gracias, Dios. ¡Gracias, Jesús! What the fuck? Solo voy a decir, ¿cómo se metió todo eso dentro del culetex? ¿Eso es posible? ¡No mames! ¡Aquí está, marido! Ni Lulú, ¿eh? ¡Ricido! ¡Bien! Tengo mi propio juego de Tic Tac Thru. ¡Uy! ¡Qué peste tiene! ¿Y qué coño esperabas, ah? ¡Ya tienes tu jodido juego! ¡Dime cómo escapar! No vas a salir de aquí. Te quedas hasta los 21 años. ¡Pero dijiste que... Solo quería que me entraras cosas. ¡Maldito desgraciado! ¿Y todas las cosas que se tuvo que meter Carmen por atrás? ¿Qué pensaste, ah? ¿Qué me interesaba un carajo por ti? Pensé que... Sí, es mejor que aprendas cómo se vive en la cárcel. ¡Oigan, chicos! ¡Conseguí un nuevo Tic Tac Thru! ¡Oh! Sí, algo blando, pero es nuevo, ¿saben? Jugamos en el recreo. ¡Hey! ¿Pero qué haces? No. ¿No puedes llorar aquí en prisión? Te rompemos la cabeza. ¿Qué c***o te pasa? ¡Quiero a mi mami! No voy a sentir pena por él. Oye. ¡Mami, yo quiero a mi mami! Mira, si te importa tanto, yo te sacaré de aquí. ¿De veras? Sí. Sí, lo haré. No porque seas mi amigo, sino porque... yo también quiero irme y visitar Disneylandia. El comité, liberen a Eric Carmen ahora. Está aquí para verlo. Oh, no, otro comité. Que pasen. ¿Son el comité, liberen a Eric Carmen ahora? ¡Sí! Bien, ¿cómo puedo ayudarlos? Puedes empezar. Yo no, empieza tú. Muy bien. Hola, señor gobernador, y gracias por escuchar nuestra presentación de las leyes de crimen de odio titulada... ¡Leyes de crimen de odio, salvaje hipocresía! Sí, en los últimos años nuestra nación ha puesto en vigor nuevas de estas leyes. Si alguien mata a alguien es crimen, pero si alguien mata a alguien de distinto color es crimen de odio. Creemos que eso es una salvaje hipocresía. Todos los crímenes son por odio. Si un hombre golpea a otro por estar acostándose con su mujer, ¿no es eso un crimen de odio? Si alguien vandaliza un edificio de gobierno, ¿acaso no es porque odia al gobierno? Los motivos no deben variar la sentencia. Alcalde, es hora de no dividir más a la gente. Las leyes del crimen del odio apoyan la idea de que los blancos y los negros son diferentes. Es verdad. Que los homosexuales son diferentes a los no homosexuales. Que no somos iguales. Al contrario, debemos ser tratados igual, con las mismas leyes y los mismos castigos para los mismos delitos. De ser así, Carmen podría ser liberado. Y ganaríamos la carrera de trineo. Es nuestra presentación una idea llamada... Leyes de crimen de odio, salvaje, hipocresía. ¡Hala! Esa es la presentación más inteligente que he escuchado en tres años. ¡Apúrate! ¡Nos persiguen los perros! ¿Qué pasó? Mi pierna me la rompí. Déjame y sigue tú. ¿Bien? Es karma. Es karma. Oye, se supone que digas, no voy a abandonarte o algo así. Oh, ¿de veras? Mira, sigue tú. Tienes algo por lo cual vivir. Tienes amigos. Sí. No me había dado cuenta de eso hasta ahora. ¿Cómo me hubiera gustado ver Disneylandia? Toma, quiero darte esto. ¿Bien? No, se supone que digas, no puedo aceptarlos o algo así. Oh, no puedo aceptarlos. Es triste, pero esto es lo que pasaría en la vida real, ¿eh? Tómalo. Te darán suerte. Ahora vete de aquí. ¿Rumper? Sí. Tú, ah, sé que piensas que no eres amigo de nadie, pero, ah, para mí lo eres. ¡No se muevan! Verga, Carmen, si hubiese escapado. No nos atraparán vivos. Vamos a morir juntos, cerdos. A ti te perdono el gobernador. Oh, qué bien. Adiós. Bueno, ¿qué? ¿Competimos o no? Espera, perdonaron a Carmen y está a llegar. Tiene que venir, no puede fallarnos. Vamos, que se me congelan los diez cerdos. Sí, si tienen miedo, confiésenlo. Tean, tendremos que competir sin él. Está bien, ¿y Clyde? Aquí. Sube al trineo, gordo de p***. Por última vez, no soy gordo. Dejen de llamarme gordo, coño. ¡A trineo, gordo! Bien, niñas, a enseñarles lo que podemos hacer. ¡Sí! Bien, ¿listos? ¡Va! ¡Eh, chicos! ¡Es Carmen! ¡Bravo! Así es, volví. Oh, gracias. Gracias por regresar. Oh, un millón de gracias. Gracias. ¿Qué coño le pasa? Por última vez, ¿compiten o no? Oh, bien, vamos a competir. Bien, ¿todos listos? ¡En sus marcas! Espero adaptarme a la vida fuera de presidio. ¿Listos? ¡Ya! Estuve dentro tanto tiempo. Carmen. Me olvidé cómo se vive fuera. ¡Gordo! Cuando un hombre se priva de su libertad, degradado, como fui yo... ¡Sabe, gordo! ¡Rápido, hay que alcanzarlas! ¡Estamos ganando! ¡Oh, no, nos van a ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a perder! ¡Ojito! ¡A la madre! ¡Auch! ¡Ganamos! ¡Gan! ¡Hombres ganando, eh! ¡Ganamos, ganamos! ¡Sí! ¡Le dimos una lección a esas... ¡Apestosas! ¡Sí! ¡Qué bueno que volviste, Carmen! ¡Sí! ¡Nunca más despreciaremos tu... ¡Y yo nunca más despreciaría a mis amigos de nuevo! ¡Démosle una ovación a Carmen el Gordo! ¡Ah! ¿Sabes si los británicos cuentan en la lista de crimen de odio? ¡No! ¡Bien! ¡Qué desgraciado, Carmen! ¡Qué hijo de la chingada, eh! Pero bueno... ¡Episodio increíble, Carmen! ¡Tentando a la cárcel, me gustó! Ahora démosle al siguiente... A ver, démosle al siguiente episodio... Escuela primaria de South Park... A ver, ¿qué pedo? Sí, pero fue tanta que terminé a las 12 de la mañana... ¡Lo sé! Bien, niños, espero que hayan hecho toda la tarea anoche... Pues hablamos desde la página 42 hasta la 612... Primero, ¿quién sabe en qué año se reunieron los fundadores de la nación? Vamos a ver qué tal... Por favor, que no me llame, por favor, Jesús... ¡Wendy! ¡Vaya! ¡776! Muy bien, Wendy... ¿Y cómo se llamó ese documento? ¡Oh, Dios, que no me llame! No mames, Carmen... ¡Padre Celestial, te lo suplí! ¡Le representa! ¡Gracias, señor! ¡Alabado seas! Declaración de la independencia... Muy bien, Kyle... ¿Y quién sabe quién escribió la declaración de la independencia? Muy bien... Veamos a ver... Ah, ya sé... El nuevo estudiante... ¡Timmy! ¡Timmy! ¡No! ¡No! ¡Es cuando apareció Timmy! ¡Oh, no fuiste tú! ¡Vuelve a intentar! ¡Timmy, no hiciste la tarea! ¡Timmy! ¡Ah! ¡No se ha dado cuenta! ¡Tiene rec... mental! ¡No digas esas cosas, Stanley! ¡Pero es así! ¡Bien, Timmy! ¡Tienes que aplicarte en los estudios! ¡Te burlas de mí! ¡Si es así, no tengo problemas en mandarte a la oficina de la directora! ¡Va a ser un poquito complicado, eh! ¡Vive una mentira! ¡Se acabó! ¡Directora! Pues, Timmy, yo no sé qué hacer contigo. Tus notas son muy malas y los maestros dicen que no prestas atención. ¡Timmy! ¡Joven! ¡Si no quiere que lo atrase en un grado, le sugiero que compere, ¿ok? ¡Timmy! ¡Ya es el colmo! ¡Queda suspendido, Timmy! ¡Hasta que aprendas a respetar a los adultos! ¡Mama! ¡Es que pinches desgraciados, güey! ¡Timmy nació así, malditos! Espera un segundo, directora Victoria. Creo en saber cuál es el problema. ¿Por fin? ¡Timmy! ¡Sí, claro! ¿Qué es? Tal vez Timmy padece de algo llamado síndrome de déficit de atención o SDA. Es muy común a su edad. ¡Oh! ¡Timmy! Bueno, eso lo explica todo. Sería muy fácil de averiguar. Hay pruebas para ese tipo de cosas. ¡Pero mentira, Timmy! Clínica. Bien, esta es una prueba sencilla que determina si Timmy padece de síndrome de déficit de atención. ¡Bueno! Ok. ¡Timmy! Timmy, te leeré un libro llamado El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Al final te haré varias preguntas, ¿listo? ¡Timmy! Bien, empezamos. En mis años de juventud y mayor vulnerabilidad, mi padre me dio un consejo que jamás he podido olvidar. ¡No mames! ¿Cuántas horas fueron? Así que seguimos, como barcos contra la corriente, regresando sin cesar al pasado. Veamos, Timmy. ¿Me puedes decir en el capítulo 7 qué clase de... ¡Chinga tu madre! Me estás jodiendo, ¿verdad? Me acabas de leer una maldita enciclopedia. ¿Y quieres saber qué decía en el capítulo 7 exactamente? ¿Qué clase de auto conducía Gatsby? ¡Chinga tu madre! ¡Dime! ¡Dime! No hay duda. ¿Eh? Sin duda padece de síndrome de déficit de atención. ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¿Qué podemos hacer por él? SDA es común en los niños hoy día. Le recetaré Ritalin y veremos cómo le va al pequeño. ¡Dime! Escuela Primaria de South Park. Rápido, niños. Tomen asiento. Espero que hayas hecho tu tarea, Timmy. ¿Qué es esto? Dime. Una nota de la directora. Excusé a Timmy de preguntas y tareas. Le diagnosticaron síndrome de déficit de atención. ¡Ay, Dios! No tiene que hacer tarea. ¡Qué bien, Timmy! Has logrado engañar a la directora y al asesor. Dime. Bien, supongo que no tienes que hacer la tarea. Oigan, creo que yo también padezco de SDA. ¡Sí, yo! Tengo SDA. ¡Y yo! ¡Sí! Ahora todos tienen eso. ¡No mamen! ¡Yo también! ¡Yo también! Clínica. Y después de un rato salí del hospital y caminé hasta el hotel bajo la lluvia. ¡Pobre Kenny! Muy bien. En el capítulo 12, ¿de qué tipo de botellas habló la señorita Van Campen? ¿Alguien? ¿Alguien? Dios, todos estos niños padecen de SDA. Así de fácil te libras de las tareas, ¿eh? ¡Horra! ¡Horra! Ritalin para todos. Amos del infierno. Somos pésimos. ¡Esa no es una buena actitud, Jonesy! ¡La batalla de las bandas es mañana! Este tipo no era el no... Bueno, ex novio de la hermana de Stan, ¿verdad? Oye, nunca ganamos la batalla de las bandas. ¡No es gran cosa! ¿No es gran cosa? Quien gane será el telonero de Phil Collins en Lollapalooza. ¿Y eso no es gran cosa? Chicos, ya dejen de pelear. ¡Hay que practicar más! Llevamos ocho años ensayando, Skyler. Oigan, ¿soy el líder de esta banda o no? Lo repetimos desde el principio. ¿Qué fue eso? No lo sé, amigo. ¡Vaya! ¿Quién es él? ¿Eres cantante? ¡Vive una mentira ahora, Timmy! No mames, Timmy se unió a una maldita banda. ¡Timmy! Amigo, ¿es genial? Sí. Farmacia de South Park. Su prescripción está lista. Son 100 dólares para el Ritaly. Y ya no padece... 100 dólares. ¿Será más del SDA? Esperemos. ¡Próximo! Oh, hola, Sheila. Sharon, no me digas que tu hijo también padece de SDA. Sí, debí haberlo sabido. Ahora entiendo. No logré que Stanley prestara atención cuando el abuelo hablaba de su juventud. Te entiendo muy bien. Kyle a veces se excita tanto que corre y grita como un niño de 8 años. ¿Por qué es un niño de 8 años? Tengo 8 años. Próximo. ¿Qué tenemos aquí? Ah, Ritalin. Sí. Así es, padezco de SDA. No tengo que hacer tareas. Farmacéutico, el Ritalin tiene efectos secundarios. Puede que su hijo experimente una ligera falta de energía. Es todo. Ah, está bien. O puede que vea pequeños monstruos rosados de Cristina Aguilera, pero es de esperar. Ay, Dios. Batalla de las bandas de South Park. No sirve. Bien, esa fue Hermanas de la Merced, no temen al señor de las tinieblas. Con su canción, Sangre derramada en la escalinata de mi mente. Tuvimos buena acogida. Seremos los teloneros de Phil Collins. Ok, a ver. Y ahora llega la última banda. ¿Se viene? Gracias a Dios. Reciban a Timmy y los amos del infierno. Ojito. Timmy God. Timmy le pone su esencia, eh. Chico discapacitado es genial. Sí. Son terribles. ¿Cómo se pueden reír de ese pobre chico? Oye, es Timmy. No puede ser. Timmy. A la gente le gusta, eh. No se está burlando. A la gente le encanta. Timmy, Timmy, Timmy God. ¡Estuvo genial! Timmy es lo máximo. Chicos, no deben reírse de él. Es discapacitado. Pero es chistoso. ¿Te gustaría estar discapacitado? ¿Crees que eso sería chistoso? Lo hacen sentir muy mal. Es estar contento. Ustedes me dan asco. Esto es fácil. Este año la ganadora de la batalla de las bandas, que será la banda telonera de Phil Collins en la Alapalazza, es... ¡Timmy! ¡Sí! ¡Sí! Lo logramos. Oigan eso. De verdad me aman. ¡Woo! 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 PBS presenta el show de Charlie Rose. Hoy analizaremos la nueva sensación del rock Timmy, la controvertida nueva banda que ha impactado a la nación. Tras tocar en varios estadios importantes, la banda se prepara para su concierto más importante, la Alapalooza, donde serán los teloneros de Phil Collins. Pero Phil Collins no está de acuerdo. ¡Oh! Me parece una tragedia horrible, ¿no creen? Digo, el público no vendrá a ver a Tim por su actitud musical. Se ríen de él. Me parece que uno no debe reírse de gente discapacitada. La sociedad debe aprender a tener más compasión. Esto debe terminar aunque sea yo mismo quien lo haga. ¿Viste todo lo que Phil Collins dijo de Timmy? Sí, ¿qué c***o es? Timmy es más talentoso que él. Chicos, ¿han estado tomando su Ritalin? No, decidimos no tomar eso. Pues deben hacerlo, te hace sentir muy bien. Ah, Carmen, eso es aprovecharte de medicamentos que ni siquiera deberían de estar tomando a estos desgraciados. A ver, una probadita. Hola, muchachos. Hola, chef. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque parece que están volando, ¿eh? Tomamos Ritalin. ¿Qué? Todos tenemos SDA, así que empezamos a tomar Ritalin. ¿De veras te quita el estrés? ¡Pruébalo! Por eso es que actúan de una forma tan aburrida. Correcto, chef. Demonios, chicos. No necesitan t***as para prestar atención en la escuela. En mi época, si no prestábamos atención, te daban con una correa. Ahora tratan de curar todo con t***as. Pero ahora no tenemos que hacer tarea y podemos ir a ver a Timmy tocar. Vaya, vaya. Vaya. Odio estas cosas. Los psicólogos recetan todo tipo de medicinas a los niños sin importarles los efectos secundarios. ¿No tiene efectos secundarios? No, ninguno. ¡Bah! ¿Seguro? ¿Vieron eso? ¿Qué cosa? Noticias MTV. Están viendo MTV, la genial estación que les lava el cerebro a los niños de 12 años. Somos tan geniales que decidimos lo que es genial. Y ahora Noticias MTV, el noticiero que embrutece a nuestra nación. Aquí está su presentador, Cor Lorder. ¿Por qué sigo haciendo esto? Tengo que ser la persona más vieja de esta cadena por al menos 40. Cor Lorder no acaba de decir eso. No, sí acaba de decirlo, pero solo para ser genial. Eso lo hace genial y ahora las noticias que son geniales. Solo faltan dos semanas para La La Palala Bla Bla. Y la banda principal ha cambiado. Ahora quien encabeza el evento Steam y la nueva y exitosa sensación salida de Colorado. La noticia fue una sorpresa para el artista quien encabezaría La La Palala Pasa a Phil Collins. Lo triste aquí es preguntar dónde están los padres en todo esto. Ya que los padres de ese chico permiten que lo exploten y eso no parece importarles. Por eso Phil Collins decidió viajar a South Park, Colorado y visitar a los padres de Timmy. No me explico por qué ustedes dejan que le hagan esto a su hijo. ¿No ven que todos se ríen de él? Es la primera vez creo que vemos a los papás de Timmy, ¿verdad? ¡No mames! Es la primera vez que vemos, yo por lo menos, ¿eh? ¿Y cómo cogerán? Phil Collins advierte que una banda que se burla de los discapacitados no debe tocar en La La Palala Pasa y jura que hará todo en su poder para impedirlo. Phil Collins, por cierto, se divorció por fax y se casó con una de 27 años. Soy Kurt Larder con las noticias. Escuela primaria de South Park. Muy bien, chicos, cálmense ya. Literalmente todos están calmaditos. En serio, cálmense ya. ¡Chinga tu madre, pero si están calmados! ¿Qué más quieres? ¿Que estén debajo de tres metros de abajo? Ay, señor sombrero, qué aburridos son estos chicos con el Ritalin. ¡Ay, muy bien, chicos! Hoy aprenderemos cómo se reproducen los humanos. ¿Qué opinan de eso? Bien. ¡Penes! ¡Traseros! ¿Eric, no tienes nada insolente que decir? ¿Eh? ¿Qué cosa insolente diría yo, señor Garrison? ¡Esto me está volviendo loco! ¡No soporto que esas fieras estén tan calmadas! Parece estar estresado, señor Garrison. ¿Por qué no toma Ritalin? Sobredosis. Así se hace. Solo esta noche. Timmy, vendido. Es bien, vamos a estremecer esto. Hola, Miami. ¡Timi! Perdone, Skyler Morse. ¿Sí? Mucho gusto. Soy Phil Collins. Sí, usted será nuestro telonero en la ala palalaza. Solo quería decirte que creo que eres un gran guitarrista y compositor. Oh, muchas gracias. Se lo agradezco. Debo irme. Lástima que los otros no te dejan avanzar. ¿Eh? Quiero decir que es... Hijo de la chingada. ¿Quiere hacerlo separar, no? Obvio que todo el talento y la visión artística de la banda lo aportas tú. Me extraña que todos se concentren en Timmy, ¿no crees? Hasta el nombre de la banda es Timmy. Mamá, bicho. El nombre de la banda es Timmy y los Amos del Infierno. Mira, yo también fui parte de una banda, Genesis. Estos c***s evitaron que yo avanzara. Pero finalmente me lancé como solista y allí empecé a escribir buenas canciones. Pero oye, si eres feliz manteniéndote al margen, siendo más bien purrista que jugador, pues debes seguir estando a la sombra de Timmy. ¡Qué desgraciado! Gracias, amigo. Nos vemos. Eso debe sellar toda esta tontería de Timmy. Solo esta noche, Timmy, vendido. Otro gran concierto. Creo que había más de 100 mil personas gritando. Sí, y todos gritaban, Timmy, Timmy. ¿Qué te pasa, Skyler? Lo que pasa es que el nombre de la banda es Timmy y los Amos del Infierno. No solo Timmy. Timmy. Y los Amos del Infierno. Timmy. ¿Crees que tú lo eres todo? No, estoy harto. Timmy recibe todos los aplausos. Consigue todas las chicas. Pues, ¿sabes qué? Es hora que te olvides de ti. Timmy es quien hizo a la banda famosa. Cállate, Malsy. Pueden quedarse y lidiar con este egocentrista. Pero yo sigo mi camino. No necesito a Timmy. Me lanzaré como solista. ¡Te ve! Literalmente la banda se separó después de una semana. No traten de detenerme. Sí, ya los veré sobre el trasero de la fama. ¡Viva la mentira! Oye, Terrence, ¿qué marca de pantalones tengo, ah? ¡Déjame ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso, Terrence, eh? ¿Qué es eso, Terrence? ¿Qué es eso, esposa? Ay, sí. Están viendo V.H.1. Noticias de Lala Palazza. El exitoso grupo Timmy se ha separado. Dios, se deshizo la banda de Timmy. Por lo que Phil Collins vuelve a encabezar. La banda telonera ahora será Skyler, el guitarrista de Timmy que se lanza como solista. ¿Saben qué? Me parece bien. Estuvo mal hacer a Timmy un cantante. Sí, Phil Collins tenía razón. La gente se reía de Timmy. Él debió estar en casa protegido de las burlas. Estoy de acuerdo. ¿Saben qué, chicos? Debemos ir al concierto de todas formas y ver a Phil Collins. Sí. Yo pienso que Phil Collins es muy bueno. Sí, me parece bien. Pues está decidido. Al concierto de Phil Collins vamos todos. ¿Cierto, chicos? ¡Oh, oh! ¿No te muevas, Ken? Y así es como Kenny se murió. Dios mío, mataste a Kenny. Maldito. Padres, los he reunido porque creo que cometen un error al darle Ritalin a sus hijos. Pero tienen el síndrome de déficit de atención. Sin eso no prestan atención en la escuela. Sé que quieren ayudar a sus hijos, pero les traje una videocinta para mostrarles que hay alternativas al Ritalin. Hay un doctor en el norte de California que está haciendo cosas increíbles con chicos con SDA. Quiero que vean esta cinta. Hola, soy el doctor Richard Shea y quiero hablarles de mi nuevo tratamiento sin el uso de drogas para los niños con síndrome de déficit de atención. El tratamiento es rápido y efectivo y no emplea drogas. Observen cómo le aplico el tratamiento al primer niño. A ver. Tengo mucha delicia. Sí, quiero correr y jugar. Como en la vieja escuela, papá. Si no aprendes, decides. Si no aprendes o chingadasos. ¿Quieres aprender? ¿O quieres recibir una putiza de tu vida? Bueno. ¡Siéntate y estudia! Quiero un transito con su propia guía que cruce grandes puestes. ¡Siéntate y estudia! ¡Mami, qué lindo! ¡Soy un artista! ¡Deja de llorar y haz tu tarea! Si desean más información de mi nuevo y efectivo tratamiento, soliciten este folleto titulado O te callas o te vuelvo a dar un golpe en la boca. Gracias. Y bien, ¿qué opinan? ¿Puedo traer al Dr. Shea a South Park por una suma pequeña? Tiene colores hermosos. Así es. ¡Qué diablos! ¿Ustedes han estado tomando Ritalin también? Sí. Hasta los padres, güey. ¡Oh, el diablo! ¿Qué firas el concierto de Phil Collins? ¿El qué? Phil Collins tocará en la La Palala y como nos va bien en la escuela, nuestros padres nos llevarán. ¡Sí! Un momento. ¿Ustedes quieren ir a ver a Phil Collins? Sí, la fluidez de sus melodías nos esclata. ¡Ay, Dios! Espérate. No me jodas que todo esto estaba planeado. Dios mío. Ven con nosotros. ¡Sí! Ven con nosotros. ¡Ven con nosotros! ¡Ah! ¡Es Cristina Aguilera! ¡La tengo en la espalda! Ya es el colmo. El Ritalin ha afectado profundamente sus débiles cerebros. Iré a ver a ese maldito farmacéutico. Farmacia de South Park. Mira, las acciones de Ritalin subieron después. Y serán otros 20.000 para cada uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desgraciados! ¡Ey! ¡Abran esta maldita puerta! ¿Puedo ayudarlo? Sí que puede. ¿Qué diablos hacen recetando Ritalin a los niños? Pues, les han diagnosticado SDA. Eso es síndrome de déficit. Yo sé lo que es. Pero ahora tienen un pueblo lleno de niños zombi del planeta Sandor. ¿Eh? En todo el país, los malditos doctores le están dando Ritalin a los niños. Y por cada niño que en verdad lo necesita, hay 50.000 otros que no. Oiga usted, no nos diga qué hacer, señor chef. ¿Nosotros? Les diré lo que deben hacer porque tienen las cabezas en los traseros. Gracias a ustedes tenemos niños en este pueblo a quienes les gusta Phil Collins. ¿Eh? Así es. Los han hecho tan aburridos que piensan ir a un concierto de Phil Collins. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Tanto así? ¿Qué habíamos sabido? Es que Phil Collins... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo podemos contrarrestar el Ritalin? Tenemos que convencerlos que no lo tomen. Será difícil quitárselo. Pues necesitamos un antídoto. Sí, claro. ¿Cuál es el antídoto? Tengo uno aquí mismo. Es una mezcla llamada expurgar. Vamos, debemos darle ese antídoto a los niños. ¡Rápido! Bienvenidos a La La Pala La Pasa. No es una palabra. Oh, pu, 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 yo. No es una palabra. Todos están recontradrogados, eh. Cabra. Oh, pu, 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 yo. Bien, podemos echar el antídoto en los refrescos y dárselo a los niños. Dije que no es una palabra. Oh, pu, 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 yo. ¿No te pareció genial, hijo? Claro que sí, papá. Es genial estar en la misma onda con nuestros hijos. Stein y Kyle, refrescos gratis. Oh, gracias, chef. Qué bien. Ahora me gustaría cantarles la compleja canción que me hizo ganador de un Oscar. Una canción titulada Estarás dentro de mí. Gracias. Ok, nombre peculiar para una canción. Gracias. Estarás dentro de mí. Muy, muy dentro de mí. Tan dentro que te siento empujando. Oh, chinga tu madre. Mi corazón. Horrible pitota tenía, eh. Estarás dentro de mí. No me toques, no me toques, no me toques. Cristina Aguilera. Me siento raro. Por favor. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame. Bebe esto, Eric. Se fue, gracias a Dios. Gracias. Un momento. Phil Collins es una mierda. Sí, ¿qué diablos pensábamos? ¡Bú! Creo que funciona. ¡Bú! ¡Cállense la boca, hijos de p***! Fuera del escenario, Phil Collins. ¡Queremos a Timmy! ¡Sí! Solo quieren reírse de él. No, pero aprendimos algo hoy. Sí, nos reímos de Timmy. Pero, ¿qué tiene de malo? Si nos reímos de algo, no significa que no nos guste. Timmy nos hizo sonreír y cantar lo hizo sonreír. ¿Qué daño puede hacer eso? Se equivocan los que creen que la gente como Timmy debe ser protegida y apartada del resto. Lo bueno de que Timmy estuviera en una banda es que estaba a la vista de todos. Riendo, llorando o no sintiendo nada. Timmy es lo máximo. ¡Sí! ¡Timmy God! ¡Timmy! 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 Es una mierda no tocar en Lala Palapasa. Sí. Chicos, ¡Skyler! ¿Qué haces aquí? Regresó como un perro arrepentido. ¿No se supone que tu banda toque ahora? Abucharon a Phil Collins y todos están pidiendo a Timmy y a los amos del infierno. Oh, así que ahora que nos quieren puedes regresar a nuestras vidas y ser parte de la banda otra vez. Yo no espero nada. Timmy, yo solo quiero decir que pasamos momentos muy buenos. Tal vez deje que la fama y Phil Collins se me vayan a la cabeza. ¡Timmy! Timmy, 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 Timmy. ¡Timmy, Timmy, Timmy! ¡Genial! ¡Sí! Señoras y señores, sin más retraso, es un placer presentar la gira de reunión de Timmy. Se viene, papá. ¡Timmy! ¡En los ojos del infierno! Lo dijo... ¡Gog! Entonces Timmy no simplemente decía su nombre, Si sabía pronunciar Otras palabras más Ah, los papás de Timmy WTF, donde tenía El Oscar Vive una mentira Vive una mentira El primer capítulo donde Timmy apareció Y hasta conocimos a sus padres No lo diría Pero bueno chicos, al parecer Eso ha sido un episodio Peculiar, curioso Conociendo a Timmy a profundidad Bueno, bueno, yo me desvío, adiosito Hasta la próxima y bye bye